¡Cantellera! 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 Ganas, sé que te mueres de ganas Pa' qué esperas la mañana Que en mí ya no existe calma Mi cuerpo te llama Pa' que alguien más Si existes tú no puedes evitar Y yo no sé qué hacer Justo te mueres de ganas Pa' qué esperas la mañana Que en mí ya no existe calma Mi cuerpo te llama Pa' que alguien más Ganas Ganas Sé que te mueres de ganas Pa' qué esperas la mañana En mí ya no existe calma Mi cuerpo te llama Pa' que alguien más Si existes tú no puedes evitar Que en mí ya no existe calma Que en mí ya no existe calma